Amiguitos, pues miren, ya salió nuestro ángel de mango, que está, amigos, delicioso. Miren, aquí le decoramos con el mismo florecitas del mismo mango ataulfo y con unas frambuesas, unas hojitas de lavanda y de toronjil. Y pues, miren, así quedó de bonito. Espero que les guste y que lo hagan porque queda riquísimo, amigos. Pues este no tiene caso que lo parta porque es como si fuera un tipo gelatina, pero este no lleva, bueno, es como si fuera gelatina, pero como está muy cremoso, se llama ángel de mango. Pues amigos, espero que lo hagan y pues vamos a ver cómo se hace. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Hoy les traigo un postre riquísimo que se llama ángel de mango. Aquí tenemos la pulpa de un kilo de mango ataulfo. Esa es la variedad del mango porque es el que se presta para este postre. Vamos a ponerlo en la licuadora, amigos. Toda la pulpa que salga de un kilo de mango ataulfo. Antes de ponerle todo, aquí tenemos una taza de agua con cuatro cucharadas rasas de grenetina. Así, miren. La vamos a poner a gelificar aquí en el agua para poderla llevar al micro. Primero aquí la vamos a poner en el agua, en una taza de agua, amigos. Que se gelifique aquí primero y mientras hacemos lo demás. Y ahora tenemos una leche condensada de 390 gramos. La grenetina que estoy usando es esta, la gelita que siempre les digo. Es la que gelifica más rápido. Y ahora en el mismo de la leche condensada, ahí mismo en el molde, vamos a medir leche evaporada. Y le vamos a batir primero eso para que no se nos vaya a acumular todo. Vamos a batirle. Vamos a irlo vaciando en un traste, aquí lo tenemos. Vamos a poner la mitad para ponerle lo que falta. Y seguimos, amigos, con un queso Philadelphia, queso crema de 180 gramos. Y una taza de yogur natural, estamos usando de este, pero ustedes pueden usar del que quieran. Mientras voy a llevar a que ya se caliente en el micro para que se derrita la gelatina. Y hay que licuar todo eso otra vez. Miren, amigos, aquí terminamos ya de licuar todo. Ya lo vaciamos, queda espeso, delicioso con el queso, el yogur. Miren, la leche condensada, es una delicia, amigos. Miren cómo queda de espesito, miren. Imaginen el sabor, amigos, está delicioso. Entonces, aquí tenemos ya las cuatro cucharadas. Vamos a vaciar poquito. ¿Pasa poquito para acá? Le vamos a vaciar poquito aquí para que no se nos vaya a cortar. Para que se vayan integrando. Y no se vaya a cortar. Ahorita que le agreguemos todo. Ya con eso. Ya. Y ahora sí la vamos a agregar y sin dejar de batir. Sin dejar de batir, sin dejar de batir, porque rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo que cuaja. Me llevo este mientras le seguimos ahí batiendo. Y ya está listo para meterse al molde, porque luego, luego se va a gelificar. Es un molde que está engrasado y se puso un poquito al refrigerador. No hay que dejar nada, nada, nada. Miren, amigos. Sale exactamente para un molde del número 24. Y queda delicioso. ¡Vamos! Pues lo vamos a llevar al refri, al refrigerador.